entre las maravillas que ofrece el océano, uno de los tópicos es su fauna, lo variado que llegan a ser sus formas ha inspirado millones de historias, arte y leyendas en la humanidad, ya que sus apariencias llegan a ser muy vistosas, tanto que muchos tienen formas tan únicas que parecieran de otros planetas, pero no, es la diversidad biológica con la que coexistimos en este planeta, donde uno de ellos que da la apariencia de ser estelar es el pez luna, este pez se encuentra en todas las aguas del océano que son tropicales y regiones templadas del planeta, donde presenta mayores avistamientos en algunas costas, prefiriendo los mares abiertos que los que cuentan con gran población de algas o corales, pero no los descartan del todo, ya que en ellos se adentran para limpiar sus cuerpos de parásitos en su superficie, llegando a presentar avistamientos a 600 metros de profundidad, se encuentra en la misma familia que los peces globos, los tetradontiformes, pero con la diferencia de que estos peces de enorme tamaño no presentan espinas en su forma adulta, que sus picos que forman a partir de 4 dientes que se fusionan, presentando diferencias entre los congéneres que viven en diferentes aguas, como los del atlántico comparados con los del pacífico, pero contando con material genético casi idéntico. son los peces con esqueleto cartilaginoso más grandes del mundo, llegando a medir hasta 3 metros de la cabeza a la cola, mientras que de alto miden 4 metros, estos volúmenes le profieren hasta 2 toneladas de peso, sus cuerpos son muy curiosos, presentan una forma semicircular y aplanado a los costados, su dermis está carente de escamas, la cual es gruesa y cuenta con tubérculos irregulares sobre el cuerpo, con una coloración mezclada entre marrones obscuros y grises plateados, con el vientre de color blanco. carecen de una aleta caudal, en su lugar cuenta con una estructura denominada clavus, que la utilizan como timón para dirigir su nado, el cual llega desde el borde posterior de la aleta dorsal hasta el borde caudal de la aleta anal, que tiene forma de abanico. las aletas del dorso y anales son altas, presentando aletas pectorales de mucho menor tamaño, carecen de vejiga natatoria y algunos autores resaltan que algunos órganos internos contienen neurotoxinas muy potentes como la tetrodotoxina, pero otros ponen en duda esta condición. son generalmente solitarios, aunque se agrupan cuando su elemento es limitado por la época de reproducción o las migraciones, utilizan sus aletas dorsales y anales para su locomoción, agitándolas sincronizadamente, por lo que al nadar es común que lo realicen de forma diagonal, llegando a saltar a la superficie para limpiar su cuerpo o asomar su aleta dorsal muy similar a lo que realizan los tiburones, llegan a recorrer 26 kilómetros al día y se mueven a velocidades de 3 kilómetros por hora, aunque cuando lo ameritan, se mueven más rápido de lo que lo hacen para movilizarse. una condición poco vista en los peces es que son capaces de acomodarse para tomar el sol, esto lo hacen poniéndose en posición vertical, flotando en las corrientes oceánicas e invirtiendo su posición para ambos lados, esto se teoriza que lo realizan para calentar su temperatura corporal, después de sumergirse en aguas frías por tiempos prolongados, que oscilan de 10 a 12 grados centígrados. se predilectan por comer gran cantidad de plantón y cazar medusas, que son los más comunes, pero consumen crustáceos, moluscos, algas, anguilas que llegan a comprender un 15% de su dieta, donde también se les ve nadando en posición vertical para que su cuerpo impida que escapen a los lados de ellos, esta gama de alimento indica que el pez luna se alimenta a muchos niveles, desde la superficie hasta las profundidades. su reproducción es poco conocida debido a sus hábitos y sus extensos territorios, pero se piensa que cuentan con lugares de desove específicos como el mar de los sargazos y dependiendo del hemisferio y el océano, pueden desovar en diferentes épocas del año, un ejemplo es que en las costas de japón lo realizan entre agosto a octubre, la madre puede producir hasta 3 millones de huevos cada vez que ovoposita, esto lo vuelve uno de los animales más prolíficos del planeta, los cuales tienen un tamaño de tan solo 13 milímetros y que el macho los fertiliza en el exterior, se puede hipotetizar que no son cuidados por los padres, al tener una gran producción de huevos, donde gran parte de ellos son comidos mucho antes de que lleguen a eclosionar. las larvas recién nacidas son de 2.5 milímetros, las cuales cuentan con sus aletas y su cuerpo está recubierto de espinas, que conforme van creciendo estas desaparecen alcanzando millones de veces su tamaño original, lo que también les confiere el título de ser uno de los animales con el mayor crecimiento, lo cual no se sabe cuanto tiempo les lleva, pero si les toma muchos años alcanzarlo. su promedio de vida en estados silvestres es desconocido, pero se compara con especímenes cercanos como el zarplamola, que llega de 85 a 120 años, donde los pequeños se defienden por sus espinas dérmicas pero son víctimas de otros peces más grandes, mientras que los adultos pueden ser cazados por tiburones y leones marinos, dependiendo el lugar donde se encuentren, mientras que en cautiverio se estipula que es de 10 años, esto porque sus requerimientos y su espacio es alto, pero en japón y otros acuarios han encontrado la forma de tenerlos adecuadamente y con ello se han ido adaptando con mucha más versatilidad, esto permitirá un mejor estudio en sus hábitos reproductivos y otros datos que se desconozcan. se encuentran bajo el rango de vulnerable, uno de sus mayores problemas es la captura incidental o provocada por los barcos pesqueros, donde se estima que muchos pueden morir de forma accidental al quedar atrapados, otros factores es la contaminación, de los océanos, pero esto en menor medida. el factor de su consumo se da en gran parte por algunas culturas asiáticas, que lo consideran un manjar, por lo que su conservación se podría dar con la crianza en semi cautiverio, es decir cuidarlos desde que nacen hasta que crecen en un área cercana y cuando tengan un tamaño adecuado estos se capturen para consumo. su rol en el ecosistema es importante, ya que mantienen una población de medusas, por lo que se les considera una influencia directa o indirecta en sus números, esto puede verse favorecido en la época del año cuando hay muchos de estos invertebrados en las playas y que corresponden un peligro para los vacacionistas. un animal muy intimidante, que llega a procrear tantos descendientes que si todos llegaran adultos, crearían un desequilibrio en el océano, pero que también su ausencia en el mismo crearía un vacío, un pez que en su desarrollo se podría interpretar como una metamorfosis, eso es el pez luna. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.